Y yo que pasa gente, vamos a reaccionar a Rago Alejandro, Bizarrap Music Sessions 56 Una sesión que tengo ganas de escuchar, la verdad, cuando la anunció antes de ayer Como era en Madrid y tal, tío, yo me pensaba que iba a ser rollo, yo que sé tío Saiko podría ser, o sea, sé que Saiko no es de Madrid, pero como estaba en España y tal Saiko, yo que sé, imagínate, Rosalía, de hecho, creo que no aparece porque no he visto nada por Twitter Y esto en Twitter hubiera aparecido, pero si hubiera salido Rosalía ahí como cameo O como una pequeña parte en la Bizarrap, hubiera sido la hostia, lo pensé también al principio O yo que sé, Zetangana, hubiera sido brutal esas sesiones Pero bueno, Rago Alejandro, bastante bien, tengo ganillas de escucharla Vamos a ver qué tal, tampoco he visto mucha cosa en Twitter No como la de Peso Pluma, por ejemplo, que sí que hubo como bastante bombo Bastantes críticas incluso hacia esa sesión En esta es como que no he escuchado mucha cosa Rollo como que la gente le ha parecido bien, supongo No sé si es bueno o malo que la gente no comente Es como que eso, le ha parecido bien o sin más O no sé, es que tampoco he escuchado mucho, sinceramente Así que nada, vamos a darle Rago Alejandro, Bizarrap Music Sessions 56 Let's fucking go Oh shit Oh, qué guapo Las teclas que se ilumina cuando las toca Cuidado El aura, el aura que se crea, está guapo Chingal Uff Uff Tiene pinta de que se va a pegar Ese ritmo, tío Me resulta como muy Como muy pegadizo, ¿sabes? Como carne De tema que se pega, tío No sé Salir playa con la neverita Eso es guiño a la canción de Bad Bunny Puede ser, ¿no? ¿Habéis visto que sale el humo cuando lo dicen así? Me gusta que se queme para que desnuda se le vea blanquita Epa, si estás despechada Shout out Rosalía Shout out Rosalía Y se escucha algo de fondo No sé qué es Se escucha algo No sé si es un sample de... De... De despechada de Rosalía Es que no me suena como a eso Pero tendría mucho sentido No sé Vale, y esto Joder, es que lo estoy parando mucho Pero... Esto lo he visto por Twitter justamente El perro este Que no sé Creo que es algo de Argentina O algo así No sé qué es exactamente Si lo sabéis Ponedlo en los comentarios O bueno, ya lo miraré por Twitter y tal Pero sí que he visto algún tuit con esto ¡Ey! Mola porque cuando dice lo de fumar O fumado como ahora, sale como humo Sale como humo de los dedos Y lo que os he dicho El estribillo o al menos esta parte Y la otra anterior es carne De tema viral De verano Es que suena a verano Hostia que guapo Es que suena mucho a verano Como os he dicho Es como un ritmo muy alegre Muy No se tío Osea me recuerda literalmente a verano Fue hasta bastante guapo Es carne de viral Os lo digo Es carne de viral tío Y vale Os iba a comentar una cosa Que es que Como que aquí Me ha recordado mucho A los temas de requetón Antiguos Bueno no de requetón incluso Sino A los temas Virales Por así decirlo Por así decirlo El estilo de los hits El estilo de un hit De un tema que suena mucho En la radio Y en todos los lados Básicamente Con algo como propio de raw Y bastante más como futurista O bastante más moderno ¿No? El ritmo este como Electrónico Osea de hecho El ritmo electrónico Como que me recuerda Un poco también a A los hits A los temas Del verano De hace años Que eran como un poco así Medio electrónicos Rollo Juan Magal Electrolatino Y tal Me recuerda un poco a eso Pero Como más moderno Como con voces Y letras más modernas No sé Está guay Está guay Y seguro que esto Está pensado todo Que el cabrón de Ibiza No es tonto Está duro Está duro Está duro ¿Y esto? 23 del 6 A las 12 Hostia Osea mañana Mañana a las 12 Que bueno Que creo que Raúl Va a sacar disco O EP Algo así Tengo entendido Que igual Es una canción Que se incluye Osea la canción Que se anuncia aquí Es una que incluye En el En el propio disco Pero bueno Eso Como Como conclusiones Y tal Del tema Me parece Un buen tema Si que me parece Que tampoco tiene Nada especial Rollo Por ejemplo El de peso pluma Me moló más Pero porque es como Más único ¿Sabéis? Esto Tampoco tiene Mucha esencia de Raúl A mi parecer Osea tampoco Conozco muchísima Raúl Tampoco es mi artista Favorito Pero bueno Raúl Todo el mundo Que haya escuchado Alguna canción suya Sabe que es como Que tiene Como una esencia ¿No? Como joder Una esencia Bastante única En la forma de De hacer las canciones Y bastante guay Aquí creo que tampoco Se nota demasiado La esencia de Raúl Se nota más Quizás la de Visa No sé Si que hubiera metido Un poco Yo Un poco más Como de esencia De Raúl ¿Sabéis? Pero claro Yo que sé Digo esto Tampoco soy Visa ¿Sabéis? O sea Y tampoco soy Raúl Igual Pues Epa Igual el pibe Ha querido hacerlo así Y ya está Y de puta madre ¿Sabes? Yo no sé quién Para decir Lo que cada uno Tiene que hacer Pero bueno Eso Yo Sí que Como que He hecho en falta Un poco de esencia De Raúl Y como un poco De De chispa En el sentido De De que sea Como más único De originalidad Quizás ¿No? Porque escuchas esto Y está guapo Un rollo Lo escuchas Dices vale Está bastante guapo Me lo escucharía más veces Pero tampoco Es algo único ¿Sabéis? Rollo Tampoco Es como Hostia Que acabo de escuchar Que locura Me lo voy a escuchar Más veces No es como Bueno Entra bien Sin más Lo escucharía más veces Entra bien Pero ya está No es Algo que ¿Sabes? Tenga como Ese Ese toque de magia ¿Sabéis? Ese toque de magia Que hace falta Como para que te guste Una canción Al cien por cien Y este es como Muy pegado A esa canción ¿Sabéis? Muy enganchado Muy Que te enamore Esa canción ¿Sabéis? Es como Me la escucharía más veces Porque suena guay Pero ya está Al menos Esa es la primera impresión Que me da Yo Con la Bizarrap Session De peso pluma Si que La primera vez Que la escuché Dije Hostia Está muy guapo Es algo único Es algo que Yo que sé Yo tampoco había escuchado Muchos corridos tumbados ¿Sabéis? Igual si has escuchado Muchos corridos tumbados Igual dices Bueno Pues una más Más o menos ¿No? Pero Yo al menos Y para mucha gente Para mucha gente Que no es de México Si que Estoy seguro De que De que dijo Hostia Que guapo está esto ¿Sabéis? Me lo escuchar más veces Mola mucho Porque es algo nuevo Pero Esta Realmente es como Está guay Pero tampoco es nada nuevo Yo creo que va a gustar Obviamente más Que la de peso pluma Porque es un sonido Como más Quizás Pues normal ¿No? Para los oídos de la gente Un sonido que Que estamos todos Acostumbrados a ello ¿No? Pero Pero bueno Creo que la otra En cuanto a No sé En cuanto a arte Digamos Es mejor Pero eso Yo no sé quién Y entiendo también Ahora mismo Tío Que Visa Tiene que tener Una puta presión En el cuerpo Tío Yo no aguantaría Siendo Visa Os lo juro O sea Que todo el mundo Este Rollo con Todo el hype Antes de sacar Una sesión Que se espere Locuras De ti Que tengas que Mantener ritmo Que realmente No es fácil Tío Es que Poned que Que sois Visa Tenéis literalmente Un montón Como de opciones Y de caminos Diferentes O sea Literalmente Podéis colaborar Con cualquier Artista Literal O sea Cualquier artista Del mundo Podéis hacer un tema Con él Literalmente Literal Entonces Esa capacidad De De decisión Esa libertad También es En cierta forma Mala Porque Porque es eso Es como Hostia ¿Qué hago? ¿Sabes? Tienes como Que ser Bastante Fuerte Mentalmente Y tener Las cosas Bastante Claras Porque Sabes Que a la gente No le va a molar Yo que sé O sea Igual para ti Lo correcto Es hacer una cosa Pero la gente Critica eso Y te rayas O sea Digamos que Si solo pudieras Sacar X Sesiones Con X Artistas Dirías Vale Pero tienes Un abanico De posibilidades Tan grande Que decidir El próximo Movimiento Tiene que ser Una presión Y Y una Y una responsabilidad Hipertocha Tío Incluso la frecuencia Con la que sacarlo Porque por ejemplo Esta sesión Yo Si que noto Que Igual la debería haber Sacado Un poco más tarde Porque si que es como Que está bastante reciente La de peso pluma Al menos Para mi Al menos para mi No lo sé Entonces es como que Sabes Como que no se disfruta tanto Porque Quizás Si Si hubiera esperado Dos semanitas más Pues la gente Ya se ha olvidado un poco De la de peso pluma Y de repente Pum No va Bizarra Obsession Y otra vez Como Uah tío A ver cual es Esta ha sido como Muy de repente Sabes Como que no te ha Tiempo a A disfrutar El camino Hasta que salga Sabes No sé No sé Pero bueno Es Muy jodido Muy jodido Tío Serviz a rap Ahora mismo Y Y tiene pinta De ser un chaval Que Que se piensa Muy bien las cosas O sea Al final Para llegar Hasta aquí Para hacer lo que Ha hecho Y está haciendo No es nada No es nada fácil Y no lo hace Cualquier persona Eso está Totalmente claro Y los movimientos Que hace Y todo lo que hace Tiene que estar Super pensado por él Super calculado No sé si tendrá No sé si tendrá un equipo Que le Que le No sé Que le ayude A hacer Los movimientos Y tal Pero bueno No sé En fin Que hasta aquí Hasta aquí la chapa Espero que se haya molado Decidme que opináis De la sesión Yo me la tengo que escuchar Alguna vez más Pero bueno Creo que está Está bien Está bastante bien Fresca Hit de verano Seguramente Tema que va a sonar mucho Seguramente No sé cuántas reproducciones tiene Tiene 6 millones En 11 horas No sé si es Mucho O poco Para ser bizarrap Pero bueno Nada Dejad un buen like Suscribiros y todo eso Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo